Mejor Acción Social Observatorio Activo Ávila 1131 La Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno inauguró en 2016 el Observatorio Activo Ávila 1131 con el objetivo de ayudar a los abulenses a poner en marcha y desarrollar ideas emprendedoras e innovadoras. Desde su funcionamiento ha llevado a cabo diferentes acciones que han dado como resultado la creación de empresas, además de mejorar la formación de profesionales e incidir positivamente en el empleo juvenil, y ha invertido en innovación y desarrollo tanto de la ciudad como de la provincia de Ávila. Entre sus actuaciones sobresale el programa Emprendimiento 1131, que ha impartido más de 200 horas de formación y 300 horas de mentorizaciones y ha concedido 84.000 euros en capital semilla a fondo perdido. Cabe destacar que de los 58 proyectos de 76 emprendedores apoyados desde su puesta en marcha, han nacido 22 start-ups. Además, esta iniciativa cuenta con un área de formación infantil y juvenil que proporciona conocimiento sobre innovación y emprendimiento, retórica y medio ambiente, y colabora con otras instituciones, administraciones y grupos empresariales para impulsar el desarrollo económico de Ávila.